En la víspera del primer aniversario del rescate del buque Aquarius que desembarcó en Valencia a 629 migrantes que huían de Libia, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha pedido al Gobierno que las personas que se quedaron en España en calidad de solicitantes de asilo finalmente puedan acceder a una protección efectiva. Nos preocupa, por tanto un año después solicitamos y pedimos la protección efectiva desde el punto de vista jurídico de las personas que llegaron en el Aquarius. Una situación que también preocupa a Mok Kamara, uno de los jóvenes migrantes que llegó a Valencia hace un año procedente de Sierra Leona. El hecho de mejorar su calidad de vida fue la causa principal por la que Masodou y Kamara decidieron viajar hacia el viejo continente y embarcarse en el Aquarius, tras huir a Libia por la difícil situación que estaban viviendo en Nigeria, su país de origen. Por su parte la Comisión Española de Ayuda al Refugiado considera que pese a que la llegada del Aquarius fue un gran gesto y un punto de inflexión, han indicado que un año después las personas que están en España deberían tener un reconocimiento del Gobierno y del Ministerio del Interior. Sin embargo, el Gobierno por el momento no ha concedido ningún caso de asilo a las personas del Aquarius.